Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, contra Argentina, entonces sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana Sub-17 se enfrenta a Panamá Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Panamá Amigos, como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la selección Sub-17 no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido Te recomiendo, te sugiero que te vayas suscribiendo a nuestro canal y también que vayas dejando tu buen like Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que la selección mexicana Sub-17 se enfrenta a Panamá Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene Cabe destacar amigos, que este partido dará inicio a las 4 de la tarde Para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección mexicana La selección Sub-17, como recordaremos, la jornada pasada Y también viene de vencer fácilmente 2 a 0 al equipo de Guatemala Así es cracks, la selección marcha con paso perfecto Y también cabe destacar la goleada que le propinó, nada más y nada menos que 9 a 0 al equipo de Curacao en la primera jornada Personalmente pienso que la selección de México Sub-17 tiene con qué Y sin duda amigos, logrará clasificarse a la siguiente ronda Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Panamá Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido únicamente se podrá ver Por la señal de ESPN y también por la señal de Starmas Y dará inicio a las 4 de la tarde, hora de México Para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden apoyarnos con su buen like Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Gracias!